ADD BISSARIM BUTTONS MENOR QUE IMG OBS IGUAL A 600 HIDE IGUAL A 400 SRC IGUAL A HTTPS 2 Kontos Barra barra www.expreso.com.pe barra vp guion content barra uploads barra 2018 barra 08 barra NHGNG punto JTG Clás igual a attachment post-thumbnail SysPost-thumbnailwp post-image alt igual a srcset igual a https2. barra barra www.expreso.com.p p.mvp-content-apploats-2018-08-nhgng.jpg600w.https2.www.expreso.com.p p.mvp-content-apploats-2018-08-nhgng-30-0x20-0.jpg300w. Sis es igual a, Max Witt, 600px, 100px, mayor que Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, que enfrenta varias crisis por los abusos sexuales de clérigos en varios países, escribió el lunes una carta sin precedentes a todos los católicos del mundo, en la que les pidió ayuda para desterrar esta, cultura de muerte. En la carta, dirigida al pueblo de Dios, el pontífice también prometió que la Iglesia Católica no escatimará esfuerzos para evitar que ocurran o se encubran abusos sexuales. Un funcionario del Vaticano dijo que es la primera vez que el Papa escribe a los 1,200 millones de fieles del mundo sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Las misivas pasadas referidas al escándalo estuvieron dirigidas a obispos y católicos de países afectados. Con el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte, dijo Francisco. Citando un pasaje del Evangelio que dice, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él, el sumo pontífice escribió, estas palabras, resuenan con fuerza en mi corazón al Constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños, agregó, defensores de las víctimas de abusos del clero expresaron su decepción. Más acción, menos palabras, dijo Ann Barrett Doyle, codirectora de Visopacountability.org, un centro con sede en Estados Unidos que guarda registro de los casos de abusos de los sacerdotes en todo el mundo. Él necesita un proceso real de castigo para los obispos y superiores religiosos que se sabe que han permitido los abusos, agregó. La semana pasada, el gran jurado en Pensilvania reveló sus resultados de la mayor investigación sobre delitos cometidos por clérigos de la Iglesia Católica estadounidense, y determinó que 301 sacerdotes en el Estado abusaron sexualmente de menores en los últimos 70 años. Crisis La carta de Francisco fue publicada en momentos en que la Iglesia Católica afronta una serie de escándalos por abusos en países como Australia, Chile, Estados Unidos e Irlanda, donde la confianza de los fieles aún se recupera de crisis similares por abusos sexuales. El pontífice realizará una visita de dos días a Irlanda este fin de semana.